amigos cómo están muy buenas noches bienvenidos todos a esta emisión dominical de cava digital en la que semana a semana les hemos tratado de traer lo más relevante acerca del mundo del vino y hoy es un programa muy especial en este programa vamos a vamos a explorar unos vinos que aquí en méxico no son tan conocidos la verdad pues las razones son que seguramente su vecino acapara toda la atención del público mexicano del fan del vino mexicano sin embargo pues la oferta que tiene portugal a mí se me hace absolutamente sensacional son vinos frescos vinos bueno vino de todo sin embargo hay mucho que conocer mucho que explorar acerca del vino de portugal sin embargo pues yo creo que como lo hemos venido diciendo aquí en cava digital lo que nos queda pues es probar y creo que darle la oportunidad a los vinos de portugal es es una buena apuesta que seguramente les va a venir muy bien y bueno hoy particularmente vamos a vamos a platicar de una región de portugal que es la región del viño verde en la que bueno pues digo de alguna manera así se nota se nota la vecindad que tienen con galicia porque son vinos blancos obviamente pero el viño verde a mí en particular me gusta muchísimo y creo que vale mucho la pena ahora en estas en estas fiestas darle la oportunidad por supuesto con el maridaje que más le viene bien y que seguramente va a estar en los en los platos de todas las casas mexicanas que es con el bacalao la viscaína así que bueno pues básicamente vamos a entrarle al programa para que pues bueno todos conozcan además hoy vamos a tener tres invitados creo que es una de las pocas veces en las que en el programa hemos tenido tres invitados y son tres invitados de gran nivel así que pues espero que disfruten este gran programa y bueno pues por aquí voy a andar contestando sus contestando sus comentarios y agradeciendo por supuesto sus likes y sus y todo lo que nos quieran enviar así que bueno amigos vamos a darle vamos a darle para adelante a este gran programa gracias cava digital radio el maravilloso mundo del vino en 60 minutos únete al equipo de cava digital en esta aventura continua de descubrimiento soy ignacio martínez y comenzamos amigos de cava digital cómo están muy buenas noches hoy vamos a tener un programa sensacional nos vamos hasta portugal y bueno hoy tenemos un panel muy nutrido y maravilloso en el cual voy a presentar primero a la embajadora dos mil diecinueve de vinos de portugal arely curiel cómo estás arely muy bien ignacio muchas gracias por la invitación es un gusto como siempre acompañarte y pues más hablar ahora de portugal pues bienvenida de nuevo y bueno me acompaña el otro embajador ahora del dos mil dieciocho vicente mendoza cómo estás vicente muy bien querido ignacio este un placer de estar aquí con todos ustedes bienvenido y también nos acompaña julio lara que representa a un gran distribuidor de los vinos de portugal que la empresa se llama somos vino o la así la vamos a encontrar en las redes sociales bienvenido julio cómo estás muy bien muchas gracias por invitarme pues muy interesado y emocionado por presentarles las maravillas de portugal qué padre sí 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 por supuesto vamos a vamos a ver portugal y me acompañan en esta cabina virtual joana vallejo cómo estás yo yo estoy súper feliz de este programa porque somos muchos y vamos a hablar de un vino que me fascina y ahorita ahorita sorpresa y también me acompaña fabi castellanos cómo estás fabi feliz de tener a todos estos invitadasos de lujo espectacular gracias qué padre fabi pues vámonos directo contigo porque hay mucho que platicar acerca de tu sección del vino y la cultura popular así que vamos contigo el vino y la cultura popular con fábricas sellanos muy buenas noches queridos amigos de cava digital radio pues la verdad es que les traigo un resumen rapidísimo de un libro que se me hace que está padrísimo que se llama el hijo de la vid de carlos clavijo nada más como antecedente carlos clavijo es escritor comediante español y bueno ha escrito algunos de los capítulos de la serie en arcos de netflix entonces bueno tiene tiene esa capacidad de narrativa extraordinaria este libro el hijo de la vid cuenta básicamente la historia de una familia de una de unos bodegueros riojanos y obviamente que empieza a contarla desde el siglo 19 cuando el la gente tiene que emigrar a otros países porque la crisis en el en españa estaba fuerte con el tema de la filoxera etcétera emigran pero se encuentran que la forma de emigrar mediante el ejército y españa mantenía todavía frentes abiertos en cuba y en marruecos entonces ahí pues los los mandan a la guerra finalmente el protagonista regresa a españa con la idea de poder tener nuevamente su viñedo la historia es extraordinaria la verdad es que vale mucho mucho la pena leerla y bueno pues la frase la frase que me encanta del libro es si vuestros corazones laten como el mío cuando prueban este vino el esfuerzo habrá merecido la pena entonces yo bueno creo que esto resume el amor y la pasión que existe con la historia del vino de rioja hoy no no hablé de del vino de portugal con los libros ya habíamos hablado de algunos temas de zaramago y demás pero lo que sí les voy a decir es que seguramente este libro y un montón más los van a encontrar en la librería bertrand de lisboa que es la librería más antigua del mundo entonces cuando vayamos a portugal a probar el viño verde pues seguramente me tendrán que dejar como que un día completo en la librería pero bueno eso es todo no quiero retrasar más esta extraordinaria plática ha sido un gustor recomendarles este libro les recuerdo el título el hijo de la vid de carlos clavijo lo encuentran en gandhi por si quieren comprarlo en amazon y ya eso es todo muchachos hoy me despido me tengo que ir posiblemente pueda regresar para la magnífico programa muchas gracias fabi muchísimas gracias padrísimo y que te vaya muy bien ojalá que te dé tiempo de regresar y pues arely bienvenida bienvenida cómo te ha pasado la pandemia por el amor de dios hoy bueno qué tal este es un año muy diferente pero con vino siempre la pasamos mejor y si es de portugal pues más claro claro y amigos pues arely es embajadora de los vinos de portugal bueno lo lo fue y la hora lo sigue siendo pero empezó este cargo o esta representación en el 2019 y bueno es bien interesante hablar de vinos de portugal imaginen ustedes un país con una extensión aproximada al estado de méxico y con el estado de méxico en población es uno de los más grandes aquí de méxico pero pero imaginen esa extensión con muchísimas cerca de 25 regiones de vino dicen por ahí que en el momento en que pisas portugal casi casi ves los viñedos para todo para donde voltees eso es cierto mi querida arely es correcto fíjate que además en la región del viño verde tú puedes voltear a ver a cualquier lado y se ven todos los viñedos verdes verdes precisamente a eso debe el nombre de viño verde por por su color y es hermoso porque también en la zona de oporto estás viendo los viñedos todos escarpados entonces verdaderamente que portugal nos ofrece muchos paisajes y si es estar entre las vidas literal es estar rodeado siempre de viñedos buena comida buen vino y pues buenos amigos oye arely a ver platícanos un poco porque la verdad a ver más de 200 especies de uva este en portugal muchas de ellas no las conocemos o sea vaya lo más que llegamos a conocer precisamente bueno el verde lo conocemos pero muchas veces no sabemos ni de qué uva está hecha que es la albariño en muchos casos y no necesariamente siempre el oporto como tú mencionaste ahorita pues muchas veces se hace también de turiga nacional pero la turiga nacional no sabemos bueno este hay hay otra turiga y hay más uvas o sea 200 variedades qué es lo más descata este rescatable o lo más importante de los vinos de portugal fíjate que si yo pudiera resumir todo en una palabra lo cual es difícil pero yo creo que me quedo con la palabra versatilidad eso el hecho de tener tantas uvas le da a este país mucha versatilidad en cuanto a sus vinos podemos tener vinos muy estructurados muy intensos elaborados con uva albariño como lo es en la parte norte de portugal en la frontera ya con españa y podemos tener vinos dentro de la misma región de viño verde como hay nueve subregiones podemos tener vinos también más ligeros más suaves elaborados a partir de la uva loureiro y esto por hablar de las de las uvas blancas además cuando están en combinación las uvas pues también aporta cada una de estas uvas su personalidad su adn y le da diferentes matices al albino y pues que hablar de los vinos tintos que lo mismo hay muchas variedades que además son autóctonas es decir propias de portugal que no vamos a encontrar en ningún otro país y esto pues enriquece bastante creo que como decía así si tuviera que quedarme con una palabra esto sería versatilidad tenemos vinos de diferentes expresiones es de diferentes regiones un poco más suaves un poco más intensos y pues obviamente estos vinos pueden tener diferentes matices de acuerdo a la ocasión de acuerdo también a los maridajes entonces es bastante divertido porque nos da para jugar bastante en tema de selección de vinos y pues también destacar la relación precio calidad ok eso me quedaría de acuerdo no bueno pues sensacional fíjate que a mí hay algo más que me que me sorprende de los vinos de portugal curiosamente yo creo que de las grandes regiones de vino que obviamente debiéramos de considerar a portugal como una de estas grandes regiones hay muy pocas con una influencia del atlántico de hecho pues ahorita se me viene prácticamente a la mente digo a lo mejor algunas regiones de eeuu no lo sé pero principalmente uruguay y portugal o sea ahorita no podría yo pensar en otra que 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 le confiere en cambio en el pacífico si hay muchísimas o sea muchas regiones incluido méxico por ejemplo no pero pero en este caso que le confiere algo especial la influencia del atlántico a portugal si definitivamente la influencia marítima siempre aporta algo una característica distinta algún toque dentro de la personalidad de los vinos y pues efectivamente otra otra de las cosas que tiene portugal es que si tú vas por ejemplo a la parte norte en la zona de justo en la frontera con españa hay una zona montañosa que protege la influencia del atlántico entonces es un poco más notorio los vinos de la parte norte de portugal que los vinos de la parte sur además por esta precisamente por la influencia que del atlántico que bien mencionas y es muy interesante porque cada una de las corrientes como decíamos marítimas va a aportar cosas diferentes esas en estructura en aromas en sabores en este caso yo me quedaría los vinos de la parte norte de portugal en el caso del viño verde particularmente son un poquito más intensos a un balbariño más intensa pero además hay mayor concentración por esta este tema que tenemos que hay menos influencia del atlántico y en la parte sur de la misma zona hablando del viño verde son un poquito más ligeros por esta influencia atlántica además tenemos bastante lluvia de manera constante entonces tienes así se siente si hay algo marcado y sobre todo pues esta gran mezcla si tuviéramos que definirlo con como una pintura pues tienes muchos colores muchos matices con que enriquecer esta obra de arte digamos embotellada porque puedes tener sabores de una uva mezclar diferentes uvas y además mezclar diferentes terruños con influencia atlántica o un poco mayor o un poco menor como en el caso de la parte norte oye arely y hay hay otro hay otro aspecto más este digo porque hay hay regiones de vitivinícolas del norte al sur de de portugal y de este oeste o sea vaya hay hay regiones que están pegaditas al justamente a la costa atlántica hay otras que se van hacia la montaña y hay bueno tengo entendido un río muy particular que es el duero en españa el duro en portugal que es donde desemboca finalmente al al atlántico este que que nos puedes hablar de estas regiones que andan por ahí apenas dijiste duero y se me abrieron mis ojitos creo que estoy enamorada del río duero pero creo que al hablar de todo el río podemos encontrar muchas regiones muy ricas cada una muy vastas si vamos a la zona del duero superior dentro de portugal porque pues también tenemos al río duero en españa que es una de maravilla todas las regiones pero hablando de portal tenemos la zona del alto duero en donde cobran vida las vides que en las que vamos a tener al aloporto y es un paisaje hermoso de hecho está declarado patrimonio de la humanidad es un paisaje declarado como patrimonio de la humanidad por la unesco porque es espectacular tubas tuvo la oportunidad aparte de ir manejándolo y es una experiencia única ir subiendo por 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 estas laderas vas viendo todos los viñedos escarpados en la ladera entonces es un paisaje impresionante y el río duero en el fondo algunas casas vitrinícolas tienen precisamente su su casa vinícola sobre el río con vistas al río y pues son vistas espectaculares y qué decir de los vinos que además yo creo que obras un mayor cariño captas muchos vinos pero cuando después de que visitaste la región vuelves a catar los vinos y cobran otro otro sabor por eso hay que ir todos a portugal y luego ya bajando a siguiendo el río duero más hacia hacia la zona donde desemboca como tal que es donde tenemos la ciudad de oporto y que debe de su nombre de hecho el vino de oporto a que era el vino del puerto no entonces está el puerto de oporto y ahí tenemos la ciudad de oporto y justo cruzando el río esta gaya es en realidad es lo mismo pero si son 22 zonas y todos los vinos todas las zonas que por las que atraviesa este río hasta llegar a la ciudad de oporto pues tenemos que son exquisitos yo creo que es una gran variedad va aportando mucha complejidad y puedes ver los paisajes desde algo en la región superior en la zona de las montañas hasta algo en la zona de los viños verdes y como cada una de estas zonas va adquiriendo diferentes matices a lo largo del río duero guau no bueno que qué maravilla la verdad es que yo creo que poco pensamos digo por nuestros orígenes yo creo que poco pensamos en en portugal digo cuando pensamos en la península ibérica pensamos casi siempre en españa y a portugal no necesariamente lo consideramos tanto sin embargo este yo creo que esta pues extensión de de portugal este país es tan rico y platícanos a ver platícanos un poquito de la gastronomía de portugal digo que obviamente después seguramente vas a decir mira a ver este platillo con este vino va a quedar sensacional a ver venga yo creo que nos vamos a tener que hacer además otro programa pero si hablamos de algo muy representativo de portugal pues es el bacalao que además es la oportunidad de probarlo en muy variadas presentaciones en muy variadas formas obviamente todos los platillos que tienen que ver con cocina del mar como los arroces caldositos que además el día que llegamos de viaje o así como lo primero después de varias horas de vuelo súper reconfortante probar este arroz caldoso y obviamente los pescados de carne intensa que son un poco más tienen una textura mucho más pues intensos un poco más duro en general cuando lo cuando lo muerdes pero con mucho sabor entonces creo que son los platillos con los que mayormente yo me quedaría y hay muchísimos más no pero hablando de mi propia experiencia dentro del viaje con ellos además puedes jugar mucho en cuestión también de maridajes pero tengo que volver a ir para probar aún más oye y a ver platícanos si pudieras nombrar algunos de los vinos más especiales de portugal pero que llegan aquí a méxico cuáles nos nos recomendarías uy hay varios si es un poquito difícil hacer una selección particular pero pues obviamente tenemos por ejemplo los vinos que se llaman pluma de la región viño verde estos son buenos vinos de viños verdes también abeleda que está produciendo de manera impresionante además la casa de abeleda es muy bonita tenemos también los vinos de doña hermelinda leitas y los de bueno hay una vinícola que es santa marta santa marta también tiene una vinícola hermosa que producen oporto entonces sí que son pincado crasto todos esos los puedes conseguir en méxico y pues son vinos que yo creo que tienen buena relación precio calidad algunos son blancos otros son tintos no obviamente viño verde pues blanco no este pero bueno que lo interesante es que el viño verde también produce vinos tintos nada más que no estamos como tan acostumbrados a tenerlos y evidente ahorita estaba pensando si hablamos de un viño blanco y evidentemente más bien hablamos de un viño verde y pensamos mucho más en los vinos blancos pero también hay algo de producción de vino tinto sin embargo si entre los que mencioné hay algunos que son blancos hay algunos tintos el pluma es un viño verde blanco los abeleda también son vinos blancos hermelinda feitas produce de diferentes tanto con blancos como tintos también fincado crasto produce tintos y oporto y casa santa marta produce oporto o también algunos ok pues arely la verdad es que dijo me me encantó platicar contigo ya tienes que venir acaba digital vamos a tener que hacer ese ejercicio de maridajes de platos portugueses con vinos portugueses y a ver cómo nos va pero por lo pronto me dio muchísimo gusto este que nos hayas acompañado en este en este espacio en este segmento y así que pues bienvenida de nuevo mi querida cuando tú gustes muchas gracias de verdad ignacio es un gusto es un placer compartir y pues siempre la cultura del vino es un placer difundir la cultura del vino en méxico y además pues muchas gracias por esta ventana esta oportunidad gracias a nuestra querida Anaís que coordinó todo este viaje le mandamos un un beso absolutamente mil gracias a Anaís y bueno pues amigos arely curiel embajadora dos mil diecinueve de los vinos de portugal para darnos una semblanza pues obviamente muy rápida quisiéramos tenerla mucho más tiempo y así que pues vámonos a un corte al primer corte regresamos con joana vallejo y su sección de sommelier de la carta y vamos a integrar a vicente mendoza el embajador dos mil dieciocho para que platiquemos con él de viño verde ya específicamente así que enseguida regresamos mil gracias llena tu copa y déjala respirar ahora regresamos con más de cava digital toma tu copa y saborea un sorbo ya estamos de regreso y continuamos somelier a la carta con joana vallejo chicos como están todos realmente de nuevo quiero ser breve para para poder dar entrada a este tema tan interesante y además tan atípico que es hablar del vino portugués del vino verde pero creo que ya es tiempo de empezar a pensar en qué regalos vamos a hacer si bien va a ser una navidad muy distinta y probablemente no vamos a reunirnos con mucha gente que queremos estaría muy bien que hagan llegar un regalito a la casa de sus suegros de sus hermanos de o que si tienen la oportunidad de dárselo directo pues qué mejor y pensé en algunas cosas todas relacionadas con el vino que a mí me encantaría que me regalarán no obviamente estoy pensando en mí creo que por ejemplo una botella magnum siempre podría ser una súper opción es una son botellas que son el doble del contenido de una botella normal que tienen una presencia hermosa que evolucionan además mejor y bueno siempre llegas con una magnum y la verdad es que te da una sensación de abundancia padrísima bien arregladita y todo pero qué tal también una botella de vino con un par de copas perfectas para ese varietal no no es lo mismo que te regalen la cristalería siempre es muy vistosa siempre me parece que es un gran regalo por eso por eso creo estaba leyendo la otra vez que es el regalo es el regalo más hecho en bodas no cristalería pero si tú te vas aparte a lo muy específico y regalas las copas perfectas para el varietal de vino que estás regalando creo que se puede volver así como guau el regalo también estaba pensando en eeuu y está muy de moda los boxings con con pequeñas botellas en miniaturas pequeñas la más chiquita de 180 mililitros imaginen una colección a lo mejor de cinco miniaturas con distintos mono varietales a manera de hacer un experimento en casa no un mini taller por supuesto no se olviden del mini champagne para estas épocas no y justamente un champagne con chocolates ya los he trillado pero creo que es perfecto o sea nadie va a recibir con desgano una botella con la denominación de origen más glamurosa que existe y un producto tan exquisito como un chocolate entonces creo que puede ser un regalo perfecto no sea hermoso y si trillado pero no pasa nada y también pensaba en vinos exóticos o sea vinos que no podamos conseguir en cualquier tienda que sean complejos de que nunca hayas escuchado sobre esa denominación justo ahora que estamos con el vino verde el vino verde pensaba imagínate un vino verde pero además con una breve explicación un vino de croacia este cualquier vino que digas un vino libanés un vino que de verdad se vuelva algo pues a lo mejor para probarse este muy muy de vez en cuando incluso nunca a lo mejor la persona a la que se la regalas nunca ha probado un vino de esos yo también pensaría en maridajes ya sé el maridaje con comida pues siempre va a haber mucho va a haber mucha comida en navidad aunque estemos con pocas personas pues es evidente que vamos a cocinar de una manera más este más elevada más este interesante pero qué tal llevar maridajes justamente a otro nivel como el regalo el vino perfecto obviamente que tú hayas vivido pero imaginen el vino perfecto con ese libro perfecto no la película perfecta con el vino perfecto y que sea ese kit el vino perfecto pues sí con un con un elemento de gastronómico no un queso algo que sea una trufa un turrón también estaba pensando a mí me encantaría yo soy fanática de los picnics de hecho yo hago picnics en mi casa adentro en mi sala y siempre me ha parecido como una forma sobre todo en esta contingencia de hacer algo creativo y salir un poquito de la monotonía y la rutina que hemos estado viviendo entonces creo que una canasta de picnic siempre cuando nosotros vemos un mantelito montado rojo y blanco en en el pasto y con comida sencilla y una botella de vino siempre 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 todos la tendencia es wow no pero la verdad es que pocas personas tienen una canasta de pícnico invierten en una canasta de picnic entonces creo que podría ser un regalo súper de buen gusto y que a cualquiera le va a encantar también pensaba justamente en un oporto un oporto a lo mejor de más de diez años tinto este este es estos vinos son una exquisitez pocas veces nos damos un gusto tan relevante y y poca gente los conoce todavía en méxico entonces creo que es esta en navidad siempre como que estamos en navidad de año nuevo en las fiestas siempre estamos un poquito más abiertos a probar nuevas cosas y también estamos más golosos entonces creo que podría ser un gran regalo y y pues ya yéndome un poquito más un decantador yo sé que sería una inversión más grande pero un decantador y un vino puede ser los de nuevo los elementos de cristalería pues siempre son muy vistosos pero podría ser una obra de arte o sea realmente un decantador puede ser un elemento en casa que que casi quieres tener en exposición entonces si quieren hacer un regalo muy especial yo de verdad les aconsejaría buscar un decantador siempre acompañen sus regalos con su vino no y si se quieren ver muy muy romántico su presupuesto no es mucho y a lo mejor quieren hacer un regalo muy simbólico este es el último que les voy a recomendar yo podría pensar en una etiqueta de vino que hayan guardado en el que hayan hecho alguna anotación y que tenga una fecha importante para ustedes que hayan vivido ese momento especial con esa persona a la que se la van a regalar imagínense esa ese recordar esa nostalgia que puede tener enmarcada una etiqueta de vino en un marco muy lindo muy sobrio y con a lo mejor una carta o anotaciones en la parte trasera donde estés hablando de este día te acuerdas nos tomamos esta botella de vino tú me dijiste no sé qué empezamos nuestra relación nació nuestro hijo entonces creo que ese tipo de regalos siempre son súper bien recibidos y te llenan el corazón y pues obviamente estamos en estos momentos en los que se vale ser tan cursis y tan románticos como podamos si lo acompañan de preferencia con la misma botella aunque sea otra añada para poder comentar y comparar estaría lo máximo entonces estos son como algunos ideas de regalos que creo que podrían hacer alrededor del vino muy de buen gusto este para navidad y no se olviden de arreglar los muy lindo por por supuesto pero de preferencia con elementos reusables y reciclables eso creo que va a hablar muy bien de ustedes este y bueno esa era mi mi aportación del día de hoy unos regalos navideños que maravilla yo fíjate que recordando la vez que arely estuvo en el programa que nos llevó queso azul con oporto no bueno y ya dios mío tan maravillosa este mi querido vicente tú como ves que vas a regalar vicente hay que metiche va que hay ignacio no pues bueno aquí haciéndole caso ayudan a contar sus sugerencias bastante interesantes hasta el apetito se me abrió y pues de muy buenas ideas regularmente yo también regalo vino la verdad es que pues si quieres no no errar en el gusto de las personas sobre todo cuando se hacen los intercambios creo que lo más ad hoc es un vino un vino que sea fácil de beber no tan complejo no tan complicado para poder alcanzar un gusto este de paladar este general no y no fallarle por ese lado entonces regularmente y por la facilidad de la importadora pues si regularmente lo que yo hago es regalar bien sí es que es un regalazo a nadie nadie se va a enojar nadie se va a enojar con ese regalo totalmente de acuerdo y pues vicente bienvenido gracias gracias muchas gracias embajador 2018 de vinos de portugal y bueno a mí me me sorprende y la verdad que padre que que anaís que pues bueno es la que organiza digamos toda la parte de vinos de portugal aquí en méxico hace poco se los llevó a un viaje allá a portugal no vicente cómo estuvo esto si es ignacio pues fíjate que exactamente lo que tú dices no gracias a toda la colaboración que tiene que tiene anaís con bueno en este caso con la región del vino verde portugal aparte de hacer esos espectaculares eventos que desafortunadamente este año no se pudieron realizar pero de derivado de eso pues recibimos una una invitación que parte de la denominación de origen del vino verde en portugal para poder conocer de cerca pues realmente lo que a lo mejor de una manera este teórica sabíamos este haré elito servidor los otros embajadores de anteriores años y conocer de cerca cuál es lo especial cuál es la diferencia cuál es el corazón y la versatilidad como en su momento de juareli con este caso de la región del vino verde de la denominación de origen del vino verde y fue un viaje bastante ilustrativo bastante movido lleno de buenas experiencias de buena comida de buenos vinos de un equipo espectacular con el que tuve la oportunidad de ir entre ellos julio que el rato esté platicaremos con él entonces fue un viaje el cual quiero pues sí agradecer igualmente a la denominación del vino verde anaiza gonzalo etcétera que pues bueno nos dieron la oportunidad como profesionales de conocer de una manera totalmente de cerca todo lo que es el proceso y lo maravilloso que tiene el vino verde y aprender que bueno más allá de ser un vino que mucha gente piensa que es un vino realmente una región no pues tiene muchas muchos matices no no podemos englobar al vino verde dentro de una sola categoría tiene muchos muchos matices debido a muchas características climatológicas de suelo etcétera bueno seguramente podemos ir platicando ahorita en el transcurso pero maravilloso viaje la verdad este fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de ir a portugal y súper contento de haber comenzado con esta con esta región del vino verde oye hablando justamente del vino verde o viño verde como como realmente este así así se debiera de pronunciar a mí me sorprende porque bueno yo la primera vez que probé un vino verde me tocó un vino de característica blanco pero con una pequeña aguja que me sorprendió pero después vi que había un vino verde rosado y que había un vino verde tinto y dije oye bueno a ver entonces a ver yo traigo una mala percepción o una mala concepción del vino verde porque no nos platicas este lo que lo que se hace en la región de vino verde y si claro me hace yo creo que aquí es importante especificar desde el principio porque este tu programa es un programa que va para para audiencia de al conocedores pero también de gente que se está interesando en el tema del vino y tengo esto porque a mí me ha pasado en las clases que yo he dado los seminarios que he dado de de portugal muchas personas piensan cuando escuchan vino verde piensan que en su copa van a encontrar un vino verde sin embargo este pues no el vino no es verde no regularmente la mayor producción de vino en esta región es de vinos blancos pero esta región que se que se delimita en 1908 desde ese entonces tiene pues bueno la capacidad y la autorización de producir vinos blancos y los rosados sparkling wines o sea vinos espumosos y también este aguardientes entonces pues vino verde va más allá número uno no es un vino de color verde sin número 2 este pues tiene la capacidad de producir diferentes estilos de vino y dentro de cada estilo de vino pues tenemos este estilos marcados por decir en el área del vino verde tú puedes producir blancos ligeros puedes producir blancos con más cuerpo más intensos puedes producir blancos con gran complejidad también o sea tenemos aquí para empezar tres estilos diferentes de blanco por eso se dice que siempre hay un vino verde para cada ocasión además de eso pues bueno el vino rosado y tenemos también los vinos tintos los vinos espumosos es aguardientes que la verdad te los recomiendo son 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 espectaculares entonces pues bueno es un es una amplia gama de vinos que se producen en la región del vino verde es que si realmente suena vino verde lo ubicas como un vino no pero no es una es una región es una denominación de origen no claro entonces pues por es por ese lado comenzamos ya diferenciar lo que es realmente vino verde ahora y digo el 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 vino verde que que tiene características de vino blanco normalmente se hace con albariño pero es la única uva que se emplea para viño verde pues mira realmente si hablando de los blancos la mezcla es lureiro ariento y trisadura ok o sea ni siquiera la mezcla tradicional y y es de hecho un 60% por ciento por ahí de lo que es el lureiro que le da mucha elegancia mucha fragancia al vino claro que también se incluye albariño pero para esto también hay una hay una región que es más especializada en el albariño que esto es la parte más norte de lo que viene siendo el área del vino verde no este pero realmente o sea la mezcla original es lureiro ariento y trisadura ese es el blend original todos los vinos tienen su blend esté hablando de los vinos verdes blancos ok de hecho estas tres uvas son de origen portugués o sea son propias de portugal así es y de ahí las las uvas tintas cuáles serían las que se emplearían en en viño verde bueno aclarando que primero que nada el la mayor producción de de la región del vino verde es blanca después si nos vamos a los tintos pues las más utilizadas es la viñao y la barracal no sé si se pronuncia barracal pero pero así se escribe mi portugués tampoco es muy bueno la viñao es la más utilizada sabes puedes encontrar eh vinos que son 100% viñao si o que o que tienen la mezcla tradicional que es la viñao y la barracal también para esto hay subregiones porque vino verde estamos hablando de nueve subregiones y si hablamos de las regiones que más se dedican a la producción de de vinos tintos pues podemos encontrar en la región de bastos se produce mucho mucho vino tinto y la región de paiva que es bueno considerado los vinos tintos se producen ahí de los mejores de la región y ahora para el rosado también hay sus este sus específicas cepas no que es la espadero y lapadero dos cepas tintas con las que regularmente se producen vinos rosados que pueden ir desde los colores muy claritos que están ahorita de moda como los estilo provance si hasta los los rosados un poco de color más más intenso no entonces pues si imagínate tan solo tú tú lo hacías hace rato no pues portugal es el segundo lugar en cantidad de cepas autóctonas después de italia con aproximadamente 250 uvas autóctonas tan solo para la región de lo que es vino verde y la indicación geográfica del niño que bueno está relativamente en el mismo lugar no son más de 100 uvas las que están autorizadas entonces imagínate la variedad de vinos que podemos este producir digo aparte de las que te dije lurero ariento derechadura pues tenemos la albariño la beso diferentes uvas que se usan dependiendo también la subregión donde estemos dentro de la región del vino verde que maravilla que maravilla vicente porque la verdad es que súper rico ahora hablemos para que para que también pongamos un poco más no en contexto sino más bien más relacionado a lo que aquí en méxico podemos conseguir qué es lo que nos llega de vino verde aquí a méxico vicente pues bueno las las marcas que comentó hace rato mi colega arely son las más nombradas aquí la que vamos a ver de julio julio realmente es una persona que a lo mejor no se ha difundido mucho en cuanto a sus marcas pero que yo he tenido la oportunidad de probar sus vinos y este y tiene vinos bastante interesantes como el que vamos a probar hoy la castellana trae algunas marcas de vino verde hay una cooperativa muy grande muy importante en la región de vino verde que es ver cup y ver cup también llega aquí a méxico con vinos rosados frisantes vino verde blanco creo que inclusive ellos traen también hasta tinto no estoy bien seguro pero creo que si por ahí traen un tinto no llega tanto del vino verde de la región en sí pero si empieza a llegar creo que dentro de los vinos de portugal dejando de lado lo porto que ya es un vino que está posicionado a nuestro país creo que después de eso este el vino verde es de lo que y de lo que más nos está llegando aunque pues no llega aún la cantidad suficiente o la variedad suficiente de hecho después de teyo que es otra región en portugal pues la región de del vino verde es el segundo lugar en producción en cuanto a los vinos que están registrados como denominación de origen con un 18 por ciento de la producción de vino en portugal entonces pues por lo tanto eso deriva a una mayor exportación por lo tanto es de lo que tenemos un poquito más entre comillas aquí en méxico aunque falta falta mucho ahora que fuimos a ese maravilloso viaje este me di cuenta que falta muchísimo por llegar aquí este a méxico en cuanto a vino verde me imagino fíjate que ahora pensando en en pues que ya estamos a la vuelta de la esquina de las fiestas y que como mencionaba joana no este pues probablemente las fiestas las hagamos muchas veces nosotros ahora por zoom también no este cada quien en su casa pero yo creo que la parte gastronómica no va a dejar de no va a dejar de estar entonces a ver de los platos más comunes como como el pavo los romeritos el bacalao que pues yo creo que es natural este que si que si acompañarías con viño verde mi querido vicente definitivamente por cuestión tradicional pues el bacalao no este bacalao es un plato este pues totalmente tradicional de portugal y lo estuvimos comiendo como dijo arely en en diferentes presentaciones en diferentes estilos con diferentes texturas y definitivamente pues el vino verde es muy ad hoc para lo que viene siendo este nuestro bacalao y como te decía yo hace un momento no siempre hay 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 un hay un vino verde para cada ocasión si nos vamos por decir a un vino verde ligero pues podemos acompañar nuestros ceviches podemos acompañar nuestros carpachos de pescado nuestras ensaladas si nos vamos a un vino verde con más estructura podemos acompañar ahí algunas cuestiones de mariscos pero al grill si preparamos esos camaroncitos a la diabla está la mantequilla algún pulpo este pulpo al grill algunos risottos los podemos acompañar con con los vinos verdes de mediana textura se podría ser de mediano cuerpo no y los vinos verdes hablando de los blancos con mayor complejidad pues bueno a ella podemos acompañar los platillos como el pavo no este podríamos también poner platillos como los romeritos en determinado momento por esa corpulencia que tienen ya esos vinos verdes que regularmente cuáles van a ser pues bueno los vinos verdes que contengan albariño regularmente es donde vamos a encontrar una mayor estructura ok ok y los vinos verdes que contengan su su mezcla tradicional de delurero ariento trizadura van a ser regularmente vinos con más este con con más light no con menor estructura para platillos este más ligeros más pero definitivamente pues lo que vienen siendo platillos como el bacalao y algunos platillos especiados pues el vino verde va muy bien con la cocina especiales sabes toda esta cocina este agridulce esta cocina tailandesa cocina china hasta la cocina hindú que es bastante especiada le da muy muy bien a los vinos verdes nuestra comida en méxico también es bastante especiada por lo tanto bueno algunos guisos no no todos por lo tanto pues son son tienden a ser buena pareja con con un buen vino verde no ahora está ahí está el tipo los que traen albariño van a ser los que van a tener mayores de mayor estructura se podría decir padrísimo pues yo creo que con estos tips la gente va a poder este comprar sus viños verde para acompañar sus platillos y bueno que ya poder escogerlos qué les parece si nos vamos al último corte para regresar con la cata del vino de la semana y ahí ya vamos a integrar a julio lara para que nos también nos diga el que tiene de los vinos de portugal aquí en méxico así que pues vámonos a un corte y regresamos llena tu copa y déjala respirar ahora regresamos con más de cava digital toma tu copa y saborea un sorbo ya estamos de regreso y continuamos el vino de la semana le damos la palabra al vino descubre lo que nos tiene que decir amigos ya estamos por comenzar la cata del vino de la semana y es un viña das margaritas de de la región de viño verde con la mezcla tradicional pero bueno qué mejor que tener a julio lara para que nos presente el vino y que nos platique un poquito más saber si nos puedes platicar un poco de la de la bodega mi querido julio claro que sí este vino bueno es lo importamos de una bodega que se llama vinjol que es un corporativo muy grande tienen más de vendiendo más de 200 años su especialidad es el el oporto pero tienen algunas etiquetas de vinos de diferentes regiones y la marca más fuerte es varado del vilar que exista estando en portugal tú ves algunas algunos edificios que tienen ahí ellos tuvimos la oportunidad vicente y yo de llevarlos que yo ya los conocía pero llevarlos a visitar y es un lugar se ve muy antiguo muy interesante entonces decidimos traer este vino verde porque es una propuesta muy fresca para el mercado mexicano se llama las margaritas aunque es un vino es un vino que va muy de acuerdo a nuestro lenguaje aquí margaritas frescura playa es calor etcétera no y afortunadamente lo hemos colocado en algunas regiones cancún los cabos y en el centro de la ciudad del país como san luis potosí vende muy bien la gente que lo prueba lo siente muy muy fresco entonces el primer sorbo como tiene esa burbuja y esa acidez que te da frescura que ahorita lo va a describir mejor el sommelier los sommeliers expertos es un vino que va muy de acuerdo con la cultura mexicana este es uno de los vinos que tenemos y ahorita les platico más de portugal si quieres pasamos a la cata y ahorita les hablo más de las otras etiquetas que tengo me parece sensacional pues julio y areli estamos en sus manos para que nos hagan la cata del del vino por favor que digo perdón vicente y areli estamos en sus golega colega areli gustas empezar y ya retroalimentamos como regularmente lo hacemos para este bien voy a decir desde escuchar el sonido de cómo se escucha el momento de servirlo como los viños verdes se nota mucho en el color muy fresco van a decir voy como desde la vista veo que algo está muy fresco no pero cuando tenemos este color amarillo paja tiene ligeros reflejos verdosos y sobre todo tiene esta aguja que es muy característica del del viño verde pues sabemos que estamos hablando de un vino muy muy fresco aguja es porque a veces le queda un poco de gas carbónico residual en el momento de la fermentación y esto es una característica muy del viño verde que es me da esa sensación de de frescura ahí vamos con la vista que te apareció en olfato mi querido vicente bueno pues en aries areli sabes me encanta esa esas notas como tú bien dices tanto en vista vemos la frescura porque se ve en el color que tienen el brillo en el carbónico en esa aguja y en aries pues tenemos esas notas frescas de lemon grass de té de limón hoja de naranjo es esa esa carnita el albarico que del durazno pero la que está pegada al hueso esa que sabemos que nos va a dar una mayor acidez y esa profundidad o sea ya más profundo esa esa nota mineral que podemos encontrar de ese de ese típico suelo de granito no que nos suele dar esta esta región completamente de acuerdo de hecho en la zona del del viño verde hay dos franjas de existo que es una especie de laja predomina el suelo de granito y esto es lo que vamos a encontrar en esta nota mineral como como bien comenta vicente pero también hay una franja que corre de la parte del sureste a la parte del noroeste que es de existo o podemos decir también pizarra y esto también va a aportar otro tipo de de mineralidad a los vinos y esa nota es muy interesante encontrarla tanto en nariz como en boca es correcto hay bueno respetando la opinión de varios colegas a veces argumenta que la mineralidad no no se puede percibir no más sin embargo creo que hay ciertos vinos de diferentes regiones en el mundo y este vino verde creo que la reserva lo que piensen los demás además de lo que decimos aparelli o su servidor lo que piensen los demás creo que si podemos encontrar esa nota que nos refleja una piedra mojada esa esa cuando nosotros vamos cerca de los ríos y sentimos ese aroma de rocas mojadas de rocas húmedas creo que es algo que encontramos este bien expreso en el vino no entonces creo que ante estas notas olfativas pues no no hay duda de que si podemos encontrar mineralidad en un vino y espérense a probarlo porque yo ayer lo probé este y pruébenlo y van a ver que de lo que estamos hablando a él y yo no es nada que no esté sustentado en nuestro paladar así que pues salud sentimos está así desmarcada que nos refresca el paladar y esto va a tener también muy buena sintonía con la economía mexicana que tiene ligeras notas picantes porque es es precisamente la acidez la que va a disminuir por ejemplo hace rato vicente combinaba nos sugería este maridaje perfecto con un ceviche y pues méxico que tenemos esta rica gastronomía con los con los ceviches desde un ceviche de acá hasta un ceviche en nayarit aquí podemos encontrar esa diversidad y este vino le va a quedar bien si si tiene esta pequeña nota picante pues maravilloso porque la acidez va a refrescar el paladar está correcto tenemos un vino ligero si te das cuenta ignacio pero lleno de sabores lleno de frescura una acidez bien puesta este si se te antoja un ceviche un aguachile no muy picoso que sabemos que un exceso de picante pues nos puede echar a perder el gusto no por nuestro vino pero un aguachile así relajadito con el picante le iría muy bien a este a este vino pero chequen en ese retrobusto en la parte de atrás de nuestra lengua cómo sentimos esa mineralidad esa roca esa es esa tierra mojada no digo para mí es muy muy explícito soy muy fan de los vinos que tienen esas esas notas minerales y es algo que me que me agrada mucho de los vinos de esta de esta región no que expresan realmente el terroir qué opinas yo la verdad es que a mí la la aguja del del viño verde se me hace sensacional te puedo decir yo soy fanática de este estilo de vinos que de pronto no te hacen tener que meterte o en una conversación compleja de pronto que estamos tan están siempre buscando los sommeliers sino que al final es un vino que es evidente que le va a gustar a expertos y a novatos y a gente que nunca ha estado en contacto con un vino además yo soy fanática de de los climas tropicales y de esos momentos pues sí de alberca de de arena de playa creo que creo que este vino se puede volver para mí un most de la playa con tus copas de este de plástico transparente para que puedas estar también disfrutando el color no porque a mí siempre si bien no es la parte más importante en catal a mí siempre me seduce un color así de lindo no un color tan tan brillante tan tenue y o sea me fascina también se me antojó para navidad con con la entrada o sea con esos quesitos que ponemos y poquitas uvas y higos y a lo mejor este hasta me atrevería a ponerle la nuez garapiñada o las empanadas de atún o sea como pensando ahorita ya muy navideño creo que le iría muy bien yo se lo voy a poner al bacalao ya sí también fantástico bye la verdad que sí yo quiero agregar dos cosas bueno es un vino ligero tiene 99.5 grados de porcentaje de alcohol eso eso es algo que es muy frágico es muy amigable para todo cuando empiezas a cocinar puedes estarlo degustando para refrescarte no con amigos que hacen paellas y este tipo de comidas siempre empezamos con el vino verde y la otra el mejor malidaje para esto se los recomiendo es con los pies metidos en la arena ese es el mejor malidaje que hay para el vino verde no estaba tan errada Julio yo sabía yo sabía que ese era el momento de este momento ahora les quiero digo ya probamos el vino verde que bueno que les gustó la verdad es un es un es un descubrimiento para mí este vino digo porque teníamos anteriormente teníamos pocos vinos verdes y eran pues un poco muy comerciales más dulces etcétera no pero en el viaje aprendimos a que portugal y la región de vino verde está haciendo unas cosas increíbles que en cata ciega no apostarías que son de la región de verde y entonces yo creo que este bueno yo como importador y como distribuidor estoy apostándole y voy a traer unas cosas que próximamente se las presentaré la verdad son una maravilla de vinos y la verdad los precios son muy comerciales muy accesibles y le estamos apostando a inundar méxico con este tipo de vinos que tanto un precio y calidad nos pueden nos pueden ayudar a sobrellevar las crisis que estamos acostumbrados a sobrevivir oye justo te iba a preguntar que en cuanto estaba este vino lo tengo en las margaritas 250 pesos público yo no vendo a ninguna superficie grande todavía ok pero espero en mis redes en www.somos.vino.mx o en facebook somos o en instagram nos pueden mandar mensajes y ahí estamos lo tenemos en algunas plataformas digitales entonces ahí también lo pueden pedir qué otras cosas traes de portugal julio adicionalmente y de acuerdo a lo que dijo joana yo tengo el regalo perfecto es la combinación de lo que le voy a enseñar tengo un porto con el decantador integrado entonces tiene las dos cosas la botella es un decantador no está tan increíble para el justo de navidad tengo porto el bebé 2013 envejece en botella tengo 10 años 20 años y porto blanco y porto rosado y un vino no sé si conocen en portugal la música típica se llama fado qué es el fado es digamos el tan para el tango es como en argentina es el fado es para portugal no se alcanza a ver es una etiqueta que representa los pues esta música y algunos del folclor de portugal este vino la verdad lo vendemos súper bien está muy buen precio y muy fácil de beber te decía empezamos cuando somos una paella empezamos con el vino verde luego le seguimos con el fado y ya después lo que suceda pero son vinos muy fáciles de tomar nada complejos es para disfrutarlos y disfrutarlos y disfrutarlos con comida no tanto para estar buscándole y buscándole al vino pues qué maravilla ahorita y viene próximamente otras cosas no este también el vino rosado es algo raro y de seguro no sé no es fácil de conseguir y la verdad nos va muy bien con este repítenos julio por favor este cómo encuentran tus vinos ya la si la la página es somos somos vino punto com punto mx ok pues tengo en facebook somos vino y en instagram somos punto vino ok mi correo está muy sencillo es es julio c arroba somos vino punto mx perfecto ok pues amigos la verdad es que hoy vivimos una experiencia sensacional yéndonos de portugal hasta el viño verde y con este viño verde de viña das margaridas la verdad es que se se antoja para la cena se antoja para la playa se antoja para la alberca este para abrir boca con los amigos está la verdad para para tenerlo para tener varias botellas ahí en la cava este esperando ser descubiertas para cuando llegue algún amigo y cuando llegue el momento de volver a a a recibir gente será sensacional no me queda más que agradecer la presencia de areli curiel de vicente mendoza y de julio lara la verdad mil mil gracias amigos a veces pensamos que son vinos que no tienen este carácter pero yo encuentro que tiene personalidad y un buen final de boca así es que salud vicente sí pues yo nada más bueno primero que nada agradecerte ignacio y joana fabiola este gracias este a naiz vino verde gracias areli por compartir nuevamente una experiencia junto contigo y julio amigo ya lo sabes no ya nos conocemos y muchas gracias por porque también julio pues nos proporcionó los vinos para realizar esta cata lo cual te agradezco mucho este y decirle a la gente que nos está escuchando nos vamos a encontrar cosas espectaculares sobre todo como hemos platicado a lo largo del programa con un excelente precio porque eso también tiene portugal y una muy buena relación calidad precio entonces decirle a la gente que nos escucha que se acerque también a portugal no yo creo que el próximo año puede ser un muy buen año para para vinos de portugal sobre todo el vino verde porque varios de los que somos importadores pensamos traer cosas nuevas aquí a méxico entonces esperemos que nos trate un poquito mejor la vida para poder llevar a cabo esos planes pues salud y muchas gracias muchas gracias a todos julio el mundo está tomando vinos de portugal no nos podemos quedar atrás salud totalmente de acuerdo salud amigos hay que probar yo muy buenas buenas noches y pues ya no vamos a vamos a probar más vinos de portugal aquí está el decantador con el el oporto para dejarlo perfecto padrísimo ven yo sabía se los prometo que va y qué belleza de regalo saluda todos chicos disfruten sus días de vino saludo amigos que estén muy bien hasta la próxima amigos mil 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 gracias por habernos acompañado esperamos que les haya gustado a mí me encantó y por supuesto hay que probar los vinos de portugal particularmente viño verde y oporto hay que tener uno en la mesa para estas fiestas que se nos avecinan amigos muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana que estén muy bien chao